En el barrio Pablo Blanco se presentó un accidente de tránsito donde estuvo involucrada una motocicleta. Este hecho ocurrió en la calle 14A con carrera 25. El caso fue atendido por unidades médicas que luego de la atención primaria trasladaron al conductor del vehículo a un centro asistencial donde se recupera de las lesiones recibidas.